Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Veloz. Les contamos que estuvimos en Medellín con una semana por allá perdidos, pero muy bien acompañados porque nos invitaron a entrenar con varios equipos, dentro de ellos AcroDance. AcroDance es un equipo de nivel 7 que se viene destacando porque quedó campeón el año pasado en el Campeonato Nacional Federado y este año prometen ir otra vez por ese primer lugar, así que vamos a ver esa entrevista con el entrenador y que nos cuenten cómo se están preparando para este Campeonato Nacional Federado. Hola a todos, bienvenidos al entrenamiento de AcroDance. Como lo prometimos, estamos aquí con el profe Manny que nos invitó a uno de los entrenamientos de sus equipos de nivel 7. Profe, ¿cómo estás en esta noche? Buenas noches, un saludo cordial para todos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar acá acompañándonos y apoyándonos. Cuéntanos qué se viene para AcroDance. Ya hicimos una pequeña introducción contándoles que son el equipo nivel 7, que la está dando toda, que fue campeón en el evento de la Federación del año pasado y que está trabajando fuertísimo para defender este lugar en el Nacional Federado. Cuéntanos cómo se están preparando para eso. Ok, este año ya hemos tenido dos competencias, hemos tenido varias salidas en el Campeonato de Inter de acá de Medellín, competimos en Manizales, competimos en Bogotá, no hemos tenido un buen resultado hasta ahora, pero estamos proyectándonos para el Federado que será el 12 y 13 de noviembre y a los 8 días competiríamos en el Campeonato de la Liga Antioqueña de Porrismo acá en Medellín. Perfecto, profe. Entonces nos vemos en el Nacional Federado para ver los resultados. Sí, el 12 y 13 de noviembre. Y nos vemos también en el evento de la Liga Antioqueña, ¿no? Perfecto, sí. Entonces ya saben, bienvenidos todos aquí en Medellín y vayan a ver estas tomas tan increíbles que logramos entrenando con los chicos de Acronz. Muchas gracias, feliz noche. Bueno, y esas fueron las tomas que captamos con Acronz. A todos ellos, deportistas y entrenadores, muchísimas gracias por la invitación. Y ahora es momento de hablar de los eventos que se vienen en septiembre, comenzando este fin de semana. Este sábado 10 de septiembre tenemos Chirpy House, vamos a estar con todo el equipo tomando muy buenas fotografías, así que sonrían mucho porque ahí vamos a estar tomando las mejores fotos como siempre. Y el 24 y 25 de septiembre vamos a estar en el Golden Dance Cup, uno de los eventos más importantes a nivel nacional de dance. Allá vamos a estar con todo el equipo dándole a todo, así que a todas las personas de dance, allá nos vemos porque va a estar muy bueno. Para que participen en todas las modalidades de dance y hagan parte de este increíble campeonato que, si no estoy mal, es el más grande de dance, el nuestro mejor. Y el 24 y 25 de septiembre también vamos a estar en el Interligas, va a estar Vangel ganando todo el equipo. Cuéntanos algo más de Interligas Valle. Va a estar espectacular, va a ser en Cali, Cali que nos recibe otra vez con un montón de equipos para participar, los equipos de las diferentes ligas que están afiliadas a la Federación Colombiana de Porritmo, así que vamos a ver si Bogotá sigue quedando de primero, si es el primer lugar que ganó el año pasado, por ahí también vienen todos los equipos de la Liga de Antioquia que son buenísimos y también todas las demás ligas que perdón si no las mencione, Casanare, Cundinamarca y todas las demás que también van a estar ahí participando, así que nos vemos en Cali, estamos listísimos para ver esas rutinas y para captar sus mejores momentos. Y es WPC Neiva Villa, vamos a estar el sábado primero de octubre en el evento, esto es un día de competencia dándole a toda, pero el domingo 2 de octubre también vamos a estar en Playa Juncal, que es un parque acuático genial que tiene este evento, pues esta ciudad así que vamos a estar allá compartiendo con las familias deportistas porque también es importante compartir y disfrutar de este bello deporte, recuerden que las inscripciones siguen abiertas vamos a tener termos, camisetas, kit de participantes, bueno muchas cosas muy chéveres en este evento. También vamos a estar en Medellín, en Bello, para ser más exacto, en Highland Championship es un evento que ya lleva varios años, que capta toda la atención de los equipos antioqueños así que allá también vamos a estar, así que nos vemos el 8 de octubre en Highland Championship en Bello. Así es, la oportunidad para todas las personas que hacen parte de Antioquia y sus alrededores para que participen, porque los eventos del INDER son sólo para la gente de Medellín, muy pocas veces están abiertos, entonces qué chévere irá Bello para que se encuentren todas las personas del departamento de Antioquia. Y el siguiente evento en octubre es el 9 de octubre y lo organiza All Cheer Company, es el primer evento en el que vamos a estar en este segundo semestre en la ciudad de Bogotá y digamos que es esa oportunidad para encontrarnos con todos los equipos que no nos hemos podido ver, así que si no se han inscrito, aquí está toda la información de All Cheer, va a estar súper chévere por ahí, tengo chismecitos de que va a estar el Canal 13, va a estar los 40 Urban haciendo cubrimiento y por supuesto también vamos a estar los de Los, para que no se lo vayan a perder. Ahora, ¿qué les vamos a mostrar Lucho que sigue en este capítulo? El equipo de Leon Photography también estuvo el fin de semana pasado en el tryout de Selección Colombia nivel 3 femenino, entonces vamos a ver unas de las tomas que captamos con ellos, también una entrevista que le hicimos a nuestro entrenador Dani, el entrenador de Selección Colombia de esta categoría, así que vamos a ver estas tomas y con esto nos despedimos, chao. Hola a todos, mi nombre es Dani Acero, entrenador de la Selección Colombia Yaga. En esta planeación se está involucrando un trabajo individualizado de las niñas, donde deben enviar un video semanal, post concentración, con las cargas de gimnasia, la carga de acrobacia, en este momento lo hacen por segmentos, se reúnen las que pueden con sus equipos y también trabajan una secuencia de burpees con gimnasia, en la carga de 2 minutos 15, que es lo que dura nuestra rutina. Quiero invitar a todos los burristas del país para que sigan vinculándose a estos maravillosos procesos, es aún una oportunidad única, no todos los atletas tienen el orgullo de representar a su país en estas competencias, ya sea mundiales o panamericanas, pues más niños a temprana edad pueden empezar este proceso y cumplir ese sueño de ser campeones mundiales. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Gracias.